Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Cain, Junclavanzar, ¿qué tal chicos? Más tres en una es en la descripción. Y Lux, una E, aquí. Vale, salen al 38, así que al 36... Deja... Deja la E. Va, ya, ya, ya. Por poco me robaste un pollito. Esta no tiene flash, a ver si puedes aprovechar luego para ir. Eh, ¿quién no tiene flash? ¿La de mí? La de mí. Hostia, ¿qué verdad? Coño, what? ¿What? ¿Hago la skin? A lo mejor se le ha pidao. A lo mejor se le ha ido a la pinza un poco. En este momento lo que hace es pokearme con la... Con la Q. Me atiré a mí. Hostia, coño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira lo que me ha quitado. Que la ha pidao. Es que la ha pidao ya. Joder, ¿qué te ha dejado? Pino filipino, ¿no? Me ha tirado dos Qs y luego me ha tirado... Un básico. Es que no me esperaba a pillarle, ¿sabes? Voy, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, buenísima! No sé por dónde está. Ahí. Ya está, le he dado con las dos. Le he dado con la W y con la Q. Al menos. Ahora sí, tenía que haberte... Tenía que haber seguido. No sé por qué te has ido para atrás. Piensa que no tiene flash, tío. Porque me podía ver... ¿Por qué me...? No, ¿por qué me pillaba el rojo? Que no te mataba. Es que... Que pena, ¿eh? Eh... Perdona. Uy, usa la E porque te curas al entrar en la pared, pero ahí no me curó. Se me ha ido a nada de vida, otra vez por la puta W. Sí, es un doble. Y cuando me fueras a prender, no se ve si es tan invisible. No se ha visto nada. Más chonotado. Es verdad, se me ha bajado el micro. ¿Qué coño? Y no me decís nada. Muchas gracias por... Ha usado flash. Gracias, Mauricio, por lo de la voz. Pues no me ha ido, tío. ¡Dios! Estoy en una mira, aguanta todo lo que puedas. Aguanta conmigo No Oui Como mete tanto, es nivel 2 Por 3 La primera vez que veo algo tan roto Menos mal que no lleva reminding Un speechless Porque por secuela A ver, voy a guardear Por aquí Hay una cosa, cuando ha hecho estrender a alguien que es tan invisible, no se ve Estoy yendo a bot, estoy yendo a bot Vamos, apoyin, apoyin, apoyin Bueno, por el que pilles Tú pilla al que sea, ya está ¡Go! ¡Aquí vamos! Buenísima ¡No! ¡El gancho, tío! ¡No! ¡Joder! Creí que lo iba a pillar, ya, justo la has stunné ahí ¡Viva, ya, ya, ya! No, ya ha estado Eh, se ha caído uno ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Vea, vea Joder Puede ir otra vez, eh Que trito crazy, eh Después de... Joder Tienes flash aún, ¿no? No, mierda. Es que si tienes un flash Q, yo lo veo. Eh, Twitch no ha hecho, tío, el gankeo nivel 2. Es raro. Muy raro, además. No está, Kali. Me da miedo. Eh, gran gasto flash, eh. Ok. Eh, Kalinda, ¿se está haciendo la FK o esta FK? Es que es... Esta FK, esta FK. Esta FK. Ya es ella. Eh, voy a mí, ¿vale? Voy a mí, tú. Que no tienes flash. Entro ya, eh. Estoy entrando, ¿vale? Lo que tarde. ¿Vamos? ¡Pero vamos! ¡Pues dándola! Joder, pues... Mira, mira. ¡Vamos! ¡Yá! ¡Vamos! 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 ¡Venga, coge Minion! jajaja es que tio que injusticia a lo que decia antes si alguien tira es prender y alguien se hace invisible no lo deberias de ver como antes en serio no ee no estan los de voz osea que mira mira te estan yendo te lo hizo gordito eh dios por el puto invisible que no le puedo dar el ultimo vaso que le queda y la otra FK cao en la puta la buena fantasia ay no no esto no mierda uy que mal esto no lo he hecho ahi tiene este P no? si pero no lo va a gastar siguen sin establos osea que porque estaba yo si no se le habrá ido a entender porque imagino si porque no le llevan el mensaje ni el movil eehh hay coño quería dar a este no a los pequeños porque tengo la Q pero no lo voy a dar vale tengo la ultima vale 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 estoy yendo vale lo avisa tío No le llego, se escapa, me compre dos pings para meterle una cuando es tan invisible, que el odio Joder como farmea tía, grabas eh Vale, Twitch es afk Ya son dos Estamos en empate ¿no? La ha echado puesta, eh, la ha echado puesta, ha dicho, ya nada Lo bueno es que, pues bueno, pues es jodina, ¿sabes? Eh, estoy junto, voy a top Dale, dale a full, tú dale, tú dale, tú dale, usted dale Bájale ahí un poco ¿Qué hago? Pregunta Hay un puto comín, hay un puto comín Ah, iba a tirar la vuelta justo por si acaso, nada, tranqui, tranqui, estoy yo, estoy yo Tranquilo, tío Quería tirar la ulti justo antes de que tirase la ulti, pero bueno, se me ha ido ahí sin querer El pick Es ese link No, vamos a... Ese es el link Ahora voy Claro, vale, ahora voy Pongo algo Me da igual ¿Deciro, va? Pues nada, voy a ir a DC. Joder, aún no me había ido a base, yo también. 2300 vengo. Bueno, hostia. Olen mis cojones. Eso sí, pero adivinad luego dónde van a ir los de bot. Toma, joder, qué tal. Sí, y ese es el problema ahí. Y no tiene flash ni prender, que si no ya estaría muerto todo el rato. Eh, voy a estar a Polin ahora. Yo creo que tú y yo podemos. Vale, pero espérate, hay que aunar. Y por encima segura, que es lo peor. Eh, eh, que te robo el sapo, eh. No, no, no. Vale, tengo E, eh. A ver si pusieran. Tengo E. Ahora voy, ahora voy. Vaya por la pared ahí, todo chuli, todo rechulón. Eh, vamos a ver, eh. Confío, confío en ti, eh. Una, dos... ¡Ay, puto comín! ¡Vamos! Vale. Está bajando Akali. ¡Ay, coño! Buena. No, no puedo, ¿no? No me han matado. Buenísimo. ¡No! ¡Joder! ¡Qué mierda! Creí que no llegaba su básico. Y digo, antes de que llegue el básico, meto el W, le ralentice y me piro corriendo. Sí, Akali. Vale, voy a pillarme, voy a pillarme el asesino de las sombras. Y me voy a pillar esta build de abajo, que supuestamente es la suya, creo. Me apetece, no sé. Nunca lo he probado en unos bunglas, así que, why not. ¡Vámonos! ¡Tituá! Ahí está, mira, mira qué bonito soy, mira qué guapo. Ese pelo largo. Las flores. Pelo fanté. Me encanta. Es verdad, ¿eh? Más que Tari. A mí me da el pelo... ... de IDS, eh. Yo creo que en junglas muchísimo mejores, lo juro. Pero bueno, me apetece probar a este. Más que nadie. No está, Akali. Tiene distancia, así que... Paol, cuidado. Vale, yo creo que destruyo esto. Akali mete bastante, eh. Cuidado. No, no sé cómo lo he entendido. Va, guay, me piro, me piro. Akali sigue sin aparecer, ¿estará en el heraldo? Ahora voy... Voy a ir a... A voz, eh. No hay un puto comien, chicos. No, no. Esa Bea que ha vuelto. Esa Bea. Hay que llamar a la tra, ya la llamo yo. Tengo miedo. Vale, vuelvo. A ver si está. Qué falso. Madre. Joder. Por favor, que fail. Es el W, me cago en la puta de oro. Ay, dios. Qué fail, por favor. Hostiarme. Ya no, eso no va a jugar. Tera. Buena, abrid. No estaba, Akali. Correr. No estaba, Akali. Me ha gustado eso, me ha gustado. Tena, te lo juro. No, 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 muy buena. No, 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 muy buena, tío. No, 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 no. No, 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 no. Se ha caído otra vez. No. No. No jodas, ¿en serio? Vale, está Akali por ahí, cuidado. Es que se ha caído, joder. Mete, mete, que flipas. Lo que le he hecho. Es que voy 3-0 y me da miedo. Que ese es el problema. Vale, voy para allá. Vamos, vamos, vamos. Ay, se me ha quitado. ¿Qué? Está ceca. No, no, no. No. Vale, lejos no puede estar, eh. Ayuda. Es que es así siempre, tú es. Ayuda. Ayuda. No. ¿Qué pasó? No. Ay. ¿Fallaste el acudo? Sí, no. Ay, Dios. Digamos que pasa por debajo tuya. No, está panteable ahora. No, a ver si ir bien, vamos. Sí, 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 sí. Es que mira la partida, eh. Ya llevo 12. ¿Y ves? 2. ¿Y ves lo que pasa con Akali que se hace invisible y se va poco de vida? No. Voy a esto. Por eso soy incapaz de matarlo, porque no lo mata un combo y si le pokeo, se cura. No ha pasado. Estoy yendo, estoy yendo. No ha sido por ti, eh. Sí, sí, sí. Tiro aquí. Creo que tiro. Igual, tú sigue. Joder, lo que corro, coño. No me jodas. Por si acaso. Vale, buena. No me jodas. Y Akali baja, creo. No. Ah, no, va a tirar. Torre. No, vale, está bajando. Cuidado. Nada, sí, vamos, vamos. Go. Vamos, vamos. Dragón. Tiremos min, ¿no? Sí, bueno, sí. Va. Bueno, yo voy haciendo el dragón, ya que estoy aquí. Es que así con dos machotes a los lados me da menos miedo la Akali. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues déjame decirte que a mí me sigue dando miedo, eh. Y en Akali. Sí. Sí. Ya lo sé. Y Kalinda también. Mira, mira, mira. Cuánto va. Pero Akali va a 1-3, tampoco es que esté en CDA. Pero es que mete. Es Akali, o sea, es que... Y se escapa siempre. Cuidado, cuidado. El tema es que mete. Se escapa siempre. Buenísimo. Estoy yendo a mid, ¿vale? No. Aguanta a la mierda. Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Yo también. Lo he intentado, ¿vale? Mira. Algo, vamos. Es que... Fíjate como... ¿La mataste? No. Joder, pero aún no ha metido. Me cabe. A ver. ¿Que no se muere? Es que no se muere. Es que no se muere. Coño. Me ha tomado por culo. Sí, tiene que pensar. Hasta que en un ADLT con el combo sin meter básico... Te va a escapar casi siempre. No se muere. No se muere. No se muere. Eh... ¿Hacemos el ADLT que hago? Sí, ahora voy. Ok. Voy a seguir esto aquí. No se muere. No se muere. Madre estante, no llega a la condición de golpe. Uy, se murió el cabrón. Mira, tiene el red. Por sencillo. Uy. No está, Kali. ¿Lo tiro en top? Va. Pues igual. Yo le diría a pillarle por detrás, pero bueno, vale. Vale, vamos. Eh, mira. Sí, sí, sí. Kali no tiene que estar hasta la polla de mi. Ahí está. Justo le tiré la ulti, tranquilo. ¿Lo matas tú? Sí. Estaba esperando a eso. Vale, me cura ahí. Perfecto. Estaba esperando a que me tirase la ulti para tirar yo la mía. Me fui con él. Vale, perfecto. A Kali... Es que no tengo vida, tío. No tengo miedo. Vete, vete, vete. Fírate. Uff. Sí, me salve. Va a saltar, sí. Va a saltar entre minions. Dime que la matas, tío. No, no, no. Se pira como siempre. Da igual, da igual, da igual. Vas a romper. Yo voy en breves. Con el salte de esa mierda. Uh. Me piro. No, no. Creo que me piro. Eh, si tienes ulti... Oh. Uy. Yo tengo la A. ¿Quieres? Sí, sí, sí. Vamos a esta, aunque sea. No. No, LOL. No, pírate, pírate. No, tío. Se salva mucho, tío. Eso es lo... Shit. No, no he tenido miedo. Yo he entrado. Fallo mío. Fallo mío, loco. Dime que no tienes ulti, cabrón. Public, 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 public... ... Estoy intentando hoy el... Estoy intentando hoy el termi Controlite era. ¡Adiós, Luz! ¡Está un placer! ¡Vamos, Blizzard! ¡Vamos, Blizzard! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡Cago en mierda! ¡P paso ya! ¡Mierda, Blizzard! ¡Olic! ¡A la ulti! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Es que ha sido buenísimo. Voy a mid. Heel Sur. Que suerte. Es que mala suerte no aceptar esa ultima. Hola. ¿Qué te pasa? Bea. Sí, ya sé. Me tenía que poner el internet. Joder. ¿No has pagado la factura o qué? No. No me pongo bien. Es verdad. Vale, estoy usando esto. Vengo aquí. Me he piro porque van a venir. Voy a robar leser, ¿no? Si es que está bien. Eh, voy, voy, voy. Voy yendo. No tengo miedo. Vienen todos, eh. No, no, vete. Hostias. No tiene la ulti, tío. Es que no, no veo a nadie en mi mapa. Por eso mismo, tío. Prefiero no pitearla. Oh, coño. Eh, vale. Vete, vete, vete. Cuidado, vete, vete. Ralentizo. Vale. Buena. Vale. Me la estás. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Vente. No. Por fin, a la puta. Coño. Voy a puse a esto. Es que era siempre. Amargarles la puta vida. Nada, vamos a tirar esto. Creo que lo tiramos. A la torre. A la torre. Uy. Eh, Drago. ¿Dónde va? Uy, qué miedo me está dando. Toma. Toda la boca, niño. Eh, creo que va a venir a Akali y nos va a petar a todos. Sí. Efectivamente. Antes lo digo, antes lo haces. Ah, ha pasado de mí. Toma, porque el cauceo. Da, go, lo siento. Pero ¿dónde la has ido? Antes la otra era más tía 4. La otra era... Socorro los pollos. Uy, coño. Coño. Nada. ¿Qué vienen? Estoy sufriendo. Me tiene asco. No, no, hijo de puta. Chuflas y todo. Tío, chaval. Qué asco me tienen, tío. Y a mí. Que no, que no es lleno. Oh, Dios. Va, Akali, va a faltar a Akali. No, no. No. Ay, 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 ay. Y me quedo ya la kill. Dí que sí. ¿Esta era de antes o ha sido brutal? Dios, 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 Dios. Me he visto más fuerte a mí de su putadre. Ha seguido por el otro lado, ¿sabes? Hombre. Jule, como corro. Ay, mi bloom. Como si fueras el mid. No, no, quédate lo que era, Bluma. Quédate lo. Es que también estoy pensando. Me lo tengo que hacer, porque la Akali me va a apretar. Y te la va a quitar. Da igual. Esta te la mato. Yo tengo miedo a su poder. Es peor que un Zed fedeado. ¿La tienes miedo? Si no, la vamos a jugar. Primera vez que lo dices, ¿no? Un poco se por grabas. No hay puto comien. Ese bodyblock que te ha hecho, ¿eh? Ya. Estás gorda, Trander. Ayuda. Voy, voy. Joder. Es que vamos a ver. Joder. Otra vez. Se la he hecho. No. No pasa nada. Ya me muero yo con vosotras. No. Vale, buenisima. Y mira que Zed. Que esqueroso. Joder, se muera. Vale, chicos. Hay que pulsar esto. Falta Akali. Vale, ¿Varon? Va, Varon, Varon. Venga, va. Para el sitio. Cuidado. Todos juntos. Vamos a ver si hay wards por ahí. Vale, no tiene ningún guarda además. Así que perfecto. Voy a poner aquí un ping para que se vea la Akali. Joder, macho. Habría que comprar algo. Que te vas a morir, ¿no? Si, totalmente lo aguantan. Joder. Somanta hostias, me es nada, ¿no? Cuanto amor me tienen. Cuanto amor. Eh. Un rey a... No. Espérate. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ese muro, esa muro allá china. Estoy yendo, eh. La Akali estará cerca, eh. Flash, Flash, usado. Oh, perfecto. Oh, pobrecito. Buah, pero es que canteo. Venga, Go. Si, al menos me quitaba... Venga, Go. Que se me ha echado. Dale, dale. Dale, con el cachirulo ese de hielo. Aguanta esto. Estoy yendo yo también. Aguanta, aguanta, aguanta. Te va 3, eh. Pero yo también. Ay, puto Comin. Yo te salvo, chaval. Yo te salvo, niño. Ah, es verdad que le voy a ir conmigo. Vámonos, va. Mono, coño. Que cago mete, eh. Puto 3. Que ostia mete, no? Si, si, si. Aaaaaaaaaaaaaa. ¡Dios mío! Ya está, Jhin, que feliz. Esa culabraje tenía que hablar de atirao. Para pirarme, pero da igual. Me he quedado la kill yo feliz. Y ya está, chicos. Así funciona LOL. Tío. He usado Francia porque pensaba que Lux era la enemiga. En serio. Y ya está. Dí que sí, campeón. Dí que sí. En serio, me da un video ahí que dije, Lux me mata. ¿Qué tal Lux? Tío, ¿por qué no haces a OneStand? Es que no. Bueno, chicos. Le da igual al medio que se han liado. Que a mis enemigos. Pues sí. Es que existe eso. Vamos, Trandel. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me viene Gragas, eh. Ven, ven. De igual, de igual. Voy, voy, voy. Hay un puto comí, hay un puto comí, hay un puto comí, hay un puto comí. Me acuerdo. Estoy tanqueando, hijo. No. Joder, la pared de los cojones, macho. Cabrón. Esa pared de mierda que me has tirado. Nos han jodido. Eh, yo me voy. Vas a matar a a Gragas, la has salvado, eh. Qué mal joder, tío. Eh, no. Uso flash, uso flash, tío. Espírate. Espírate. Espírate, dice. Voy a top, voy a top. Yo nunca. Esa culo, la verdad es que no sé por qué coño la he tirado. Joder, lo que me ha metido, eh. Me curo. Yo me he ido, eh. Pero... Pero si le he dado un básico. Yo dándole a la ulti que no me ha dejado. Con la puta de la hora. Me ha encantado. No, 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 aquí. Ya. Porque tenía la ulti y digo, me curo con eso. Baite un poco y tiro la ulti. Y una mierda. No sé por qué coño. Solo lleva dos ítems. ¿Juraría el que le he dado? Sí. Joder. Yo lo llevo a ocho. Joder. Es que te veo aquí y yo me estaba mofando mucho. Jajaja. 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 Creo que ya te lo he hecho otra vez. De, de hecho. Tener una suerte igual. Jajaja. 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 corre por tu vida viene la caliza de la cifra va, va, va ahora se imagina porque no están en el minimapa si, véralo no están viendo todos si, 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 para aquí es que hay algo que me da mucho miedo y me está produciendo no, lol que asco, tío me piro, tío que asco, tío puta, la cali está rota y no tiene clases me he llevado a un minero está bajando, eh se viene, se viene puta, la cali, eh, tío no mete, no, no mete una mierda voy a pillarme ahora la resistencia mágica por si fuera no, no, mira por mi no, entra uy, ¿y ese? bien, bueno, bueno uuuh no, 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 si lo ha registrado que fuerte, que fantase Y le he echado a prender, que o si, ¿no? Se ha tirado barrera Barrera G Es que te he visto la vida Tuna intensidad Dios, Akali está rotisimo Me están empezando a dar ganas de jugarla Que asco das Reganplas No sé Es dejando Se ha comido la berenjena Es un poco de respeto Pues a ver Si a mí me ha petado Yo me he petado más a Kalinda Pero es que Kalinda tiene 3 más de vida que yo Voy a puxar un poquitín Con cuidadito No Akali, vete Vale, Akali mid Voy a puxar esta línea y me piro, ¿vale? Ya no está mid Están aquí dos en tope Está Akali, eh Sí, me lo imaginé Vale, sigue, sigue Vale, vale, coño La tienes tú Vale, están Y dos en tope, ¿no? Me habéis dicho No Va, tú pusea Yo estoy puseando Tú pusea Ok, ok Te va la Akali O no se va, no se No, tú síguela, tú síguela Sí, 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 que va Tú pusea Top, top, top Vosotros pusea top Yo me quedo aquí, ¿vale? Nosotros mismos Vale, ahora Akali Se habrá ido a top No va a venir a bot Porque cree que me he ido Ahora me quedo aquí Vale, mira, Akali Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, no, yo me voy, yo me voy Yo me voy ¿Esto? No, señor, también Hay que venir por ahí Bien, por culo Ese gancho Me hace gracia Como nada Le da ahí al teclao Yo creo que le da cabezazo 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 Soy fan de eso Bueno, hemos destruido Pobre teclao Yo va a ser yo el teclao Y me suicido Vale, chicos Que ven Ay, coño Ya pillo Dime que la vez le vas a pillar Pero no te muera Hay que te romper eso Como sea Pero pírate Yo voy a seguir aquí Está Akali viva Vale, me tiro Adiós Me ha sido un placer, guapa He tirado el Smite Más no puedo hacer He tirado el Smite Se ha cagado Ha dicho ¡Uh, Smite! Cuidado Lo pasa por ahí, puta Que te cae super bien, ¿no? Me han dicho Sí No, solo puedo saltar Esto no lo puedo saltar Con la cubra Los mexicanos tienen límites Mis minions Eh, Akali, mira Mira dónde está Vamos tú y yo ¿Qué hago? Sí, tú vete ¿Vamos los dos? Coño Retirada Ya puedes correr No, ya se piró Creo que es de los únicos Que puede contraer El control ¿Enseguro te está siguiendo el grado? Joder, macho Qué pesado Comprate amigo Coño Oh, buenísimo Ahí, la chica de Far Hostia, a ver Ya no me gusta Nah, pirao No Ya se, como acabamos en la puta No Eh, que voy a ir de viento Eh, no Eh, espérate Vale, espérate Oh, un momento Voy a intentar romper Ah, ya que estoy muerto Eh, varón Te van, te van No, están yendo No, van a por ti No Van a por ti Van a por ti, Gabo No, van a por ti 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 Vale 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 Eh Rota esa mierda Ojo No, no llegaba, ¿no? Antes eso Como me llegas es que sí Dime, ah, va, se te olvidó Cago en la hostia Podrías haber tirado eso antes, ¿no? Yo creo que mataba a Jim Sinceramente Lo siento, ¿vale? ¿Qué pasa? Soy humano Pues muy mal Bueno, no llegaba, estaba llegando Me ha decepcionado En verdad Sí, bueno Es, es mi trabajo de profesional Ay, así me gusta Dios, menos mal que no se va a hacer rostros Igual, cosi, ¿no? Pero bueno, al menos he roto una torre, tú Que has ido guard de cojones ¿Cuál es? Eh, Ternal en un minuto Chicos Hay que romper el inibi de mid, ¿eh? En una de estas Hostia, está casi roto, voy yo Voy a romper mid, ¿vale? Dejarme Con esta idea se quemar con Twitch jungla De a vender con Twitch jungla La hostia Aulanda de guardaespaldas Ok Vale, van a tener todo esto guardeado Mentira, así que tiene a la Akali Tengo a Zonyas, ¿vale? Ajá Míralo, a ver si está todo esto Saben que voy a ir Nada, mira el Kragas ¿No lo pillaste, en serio? LOL Eso, ha pasado por encima el total ¿A que sí? Viene Akali ¿Por dónde? Viene por la derecha No, viene por el medio Vale, está aquí, está aquí No, vamos a puxar a un arbot Y rompemos torre y ya está ¿Vale más? Eh... Yo voy a dragón, ¿eh? No, Paul, no Porfa, no Tampio y yo, ¿queréis darle? Venga, va ¿Queréis verlo? Si queréis Y a la torre también Pero... Ay, Dios Joder, me cago en la puta, vale Y aquí para... Mira, mira, gau Que pollas Me cago en la puta Pues no te corro un huevo Ya voy, ya voy Mira, mira, mira Mírame cómo corro Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Me vete a su torre En su base Tengo miedo ¿Qué? ¿What? No pasa nada ¡Joder! ¡Está con la puta! El inibide de Top ¿No puede romper a alguien? ¡Soforro! ¡Lo he escogido! Vale, aquí nos hemos Ayudadme Vale, vale Ayudadme Por culo allí ¡Una! ¡Me cago en la puta! ¡Que te jodan! No, ha sido guarda Ha sido guarda No, ha sido guarda No, está rico, no, no ¡Romper Top! ¡El inibide, el inibide, el inibide! Chicos, el inibide de Top El inibide ¿El inibide? ¡Claro! ¡Déjale! ¡Vende a Lux! ¡Que son mierdas! ¡Vende a Lux! ¡Que le den! Ay, ese es supor Rompiendo un inibide Y que sí, con eso sí que es un supor ¡Venga, mira, mira! ¡Que termino! ¡Que termino, chaval! Cuidado que sale Twitch De base No, 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 no Cuidado, mira Me han pillado más de lado Yo creo que puede venir bastante bien ¡Cuidado, mira, mira! ¡Wow, chaval! Esto está ganadísimo ¡Mmm, ajá! Super contra Super ¿Y el gordo? ¿Dónde va el gordo? ¿No te da la torre por ti? ¿A buscar a mí o eso? Sí, yo creo Sí, 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 sí ¿La rompes? ¡Uy! ¡Qué lentitud! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiro mal! ¿Lol? ¿What the fuck? Eh, balón, chicos, balón y GG casi Galgo, así que abandona la Lux, ¿eh? ¿Quién ha sobrevivido, eh? La Lux Ya, pero ¿ves? ¿Por qué crees que he dicho abandonar la Lux? Porque sabía que ibas a sobrevivir, tío Sí, sí, seguro Claro Encima, no te joder ¿Se que eres el puto amo, tío? Digo, pues Déjala Que va a sobrevivir Y mira, sobrevivido Te lo dije yo ¿Ves? Déjala Que tú tienes más posibilidades de morir ¿Qué? ¿Cómo? 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 Tiro, tiro Ah, ¿ustedes haceréis eso? Vente, vente, tope Ayúdame tú a mí No, como me sobra la vida, ¿no? Joder Eh, Jinx, eh Eso por no pillarte el ojo Gracias Jinx, eh Tanqueado Digo más de cerca Que si no, joder Ya, mira Ya, pero tú robas mato, ¿no? Hostia, es que me mata La madre que te parió ¿Pero muchachos? Espera, que espera No, ya que yo Lo he hecho sin querer Digo, apuesta Pues qué pena, no tiene ni dragón Ni llamo Y nosotros no tenemos a Jinx Lo he hecho apuesta Porque Jinx, eh Twitch está FK Que nosotros no traemos Sí Calinda Vale, chicos Yo voy a top, ¿vale? Y cada uno a una línea Sin que os mate Calinda Soy un tornibedo rosa ¿Qué dice esto? ¿Vale? ¿Está loco? No Te hago backdoor Me camuflo como si fuese un minion Chicos, estoy en top, ¿vale? Fedeando aquí los minions Venga, venid, rápido Run Estoy lleno también Run, bitches Voy a federar a dos líneas a la vez Que se puede Vale, no, no Que está bien, no está Ahora federar a la voz y ya hago Si se me tira la Akely, gritaré y me tira la red Hostia, 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 el helado, ¿no? Joder, sigue el método Oh, buenísima Mira, tenía que haberle tirado la ulti Eh, mira, por esta Buenísima Ya está ahí Vale Y es una pena, chicos Que no haya estado Switch Que vaya a estar FK y tal Lo han hecho muy bien ellos Pero bueno Así que les daré Les daré juego en equipo Y esa mierda Sale que por enemigo Y bueno Y pues nada más Que eso Que si os ha gustado Si no os ha gustado Si os ha gustado Dejadme un like En el comentario Si os ha parecido Y hasta luego Y aún así Hemos tenido también A una FK Bastante rato Así que bueno Al menos